Bienvenidos, aquí están las noticias. Con la presencia del ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio Germán Vargas Lleras, se presentó el proyecto más ambicioso que en materia social se haya visto en el país, donde Santa Marta se beneficiará con 4.000 soluciones de viviendas. Así lo anunció durante su intervención el jefe de esta cartera. Es el proyecto más grande de todo el país. No queremos ninguna iniciativa que por sí sola comprometa 4.000 viviendas en un solo proyecto. Óigase bien, 168.000 millones de pesos que le garantizarán a la constructora Bolívar el pago de estricto contado por cada vivienda que nos sea entregada para poner al servicio de la gente más pobre de Santa Marta sus casas a partir de la fecha. El proyecto recoge las iniciativas del alcalde Carlos Caicedo Mar para superar la pobreza extrema que se registra en esta capital a través de casas dignas con acceso a servicios públicos de calidad, las cuales contarán con centro de salud, un centro de desarrollo infantil y un centro de atención inmediata CAI. Además, la constructora Bolívar aportará para el centro infantil 2.000 millones de pesos. La propuesta también contempla la construcción de un colegio de educación básica y media, el cual se gestionará ante el Ministerio de Educación. Hemos dicho a varias personas que construir una ciudad es un asunto de todos y precisamente aquí está la suma de entidades y la suma de actores que pueden hacer posible construir una ciudad colectivamente. Dejad que sobre Santa Marta caigan bendiciones como esta. Y por eso es hoy en día especial y hay que darle gracias ante todo a Dios por permitir que Santa Marta, increíblemente, en tan solo 15 días, hubiera logrado aprobar un plan parcial, que fue el que dio vida a este proyecto. Porque hay que decir lo cierto, el proyecto que inicialmente iba y anunciamos en los medios era el proyecto de Dureche. y ahí hicimos un esfuerzo por ver cómo alineábamos los esfuerzos. Pero había muchas limitaciones y ese proyecto esperábamos se le pueda habilitar servicios para una segunda etapa. Apareció un oferente privado, ya que los tiempos de las ofertas de lotes públicos penecieron. Y Constitucional de Iberchega con una propuesta, pero había una limitación. No existía incorporación de estadia para el desarrollo del proyecto. Ministro, usted lo dijo en el encuentro de alcaldes, pero aquí tomo su palabra ya y las comparto aquí. Ha sido el plan parcial más rápido de la historia de este proceso. Porque hay planes parciales, y me lo decía usted, doctor Aralgo, que Bogotá va a llevar uno de un año y medio. De ocho años y todavía nada. Y aquí se hizo en menos de un mes. Al hacer un plan parcial, alineando no solo el equipo distrital, Metro Agua, la electrificadora, gases del Caribe, y Fin de Fer, que finalmente es el que le da la viabilidad técnica, nos encontramos que este proyecto, entonces, es viabilizado. Pero en ese proceso, le dimos a la constructora. Muy importante que podamos definir algunos criterios para este proyecto, que igualmente lo estamos haciendo en los demás proyectos de la ciudad. Para que siga ganando la gente. Para que este programa de orden nacional, y hay que reconocerlo al presidente de la república, porque se dio a la tarea de promover un proyecto de corte evidentemente social, donde se pone de presente subsidiar a los más pobres, con un subsidio total. Y ahí está el programa de las 100.000 viviendas gratis. Reconocimiento al presidente Santos por este programa. Desde aquí, un saludo al presidente de la república de reconocimiento. Las casas de dos pisos contarán con un área de 52 metros cuadrados, e incluirán dos habitaciones, un baño, una sala comedor y una cocina. Además contarán con los servicios públicos, convirtiéndose así en una alternativa de vivienda digna, como lo estipulan los gobiernos nacional y distrital.